En estos momentos se llevará a cabo la explicación de Mamparas a cargo del ingeniero Francisco Raúl Chaboya Cárdenas, director general de Carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Buenas tardes señor presidente, esta obra, la ampliación de la carretera La Paz-Pichilingue del 9 al 17 va a permitir el poder mejorar varias de las cosas que se venían padeciendo en la anterior. Primero pues los beneficios por supuesto, donde todo el tránsito pesado que sale del puerto y que va hacia la ciudad de La Paz pues corresponde al 80%, en ello está de la carga, en ello se está mejorando de inicio lo que es la velocidad de operación, al pasar de 60 a 90 kilómetros por hora. Se está beneficiando a la población de 305 mil habitantes, la inversión que se tuvo en esta obra fue de 195.7 millones de pesos, se terminó el año pasado. El tránsito como veíamos, bueno el número cerrado es de 3500 vehículos, de ellos una buena parte pues son vehículos pesados, la longitud 88 kilómetros perdón, con un ancho de corona de 12 metros. Entre los trabajos que se realizaron en este tramo de los 8 kilómetros se tuvieron cortes del orden de 570 mil metros cúbicos, esto equivale a pensar en llenar dos veces el estadio Azteca, que tiene una longitud de 105 por 68 y 40 metros de altura. Se mejora por supuesto el alineamiento tanto horizontal como vertical, en esta se puede apreciar cómo estaba y por dónde se atacó el tramo, este es el camino viejo y esta es la modificación que se hizo mejorándolo. En lo que corresponde durante todo el proceso de la obra se estuvo trabajando todos los aspectos ambientales, se recuperaron del orden de 23.500 individuos, le llaman, que corresponde a 18 especies. También se hicieron trabajos de recuperación en el aspecto arqueológico del orden de 300 vestigios, con una edad que se calcula el orden de 10 mil años por el método de carbono 14. ¿Esto sería cuánto, señor Presidente? En estos momentos, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador e integrantes del Presidium, realizarán el corte de la historia inaugural de la ampliación carretera La Paz-Pichilingue. Es una obra en la que debo decirlo, señor Presidente, en lo personal y como titular del Gobierno del Estado hemos empeñado años de gestión ante la autoridad federal, hay constancia expresa que desde el inicio de la administración que me toca a mí encabezar, lo he hecho y que afortunadamente hoy se vuelve una realidad. Hoy se garantiza a las y a los subcalifornianos con esta carretera al puerto de Pichilingue un mejor futuro. Esta obra nos conecta con el puerto y rompe en alguna medida, señor, el aislamiento insular de nuestro Estado. Agradezco por supuesto a usted su respaldo, su sensibilidad a nuestras necesidades al autorizar la ampliación y modernización de esta que es la carretera número uno de nuestro Estado. En nombre de las y de los subcalifornianos, si me lo permite el señor Presidente de las y los paseños, de verdad le damos muchas, muchas gracias por este logro. Solo decirles que estamos manejando el presupuesto público que es dinero del pueblo con honradez y por eso el presupuesto rinde, alcanza, sin aumentar los impuestos, sin gasolinazos, sin solicitar deuda, para financiar el desarrollo de México, estamos saliendo adelante con honestidad y austeridad republicana. Ahora, pongo el ejemplo, vengo de Tijuana en un viaje aéreo de la aviación comercial, por cierto, de una línea de aquí de Baja California Sur. Ya no se usa el lujoso avión presidencial, ya no utilizamos helicópteros, ya se terminaron todas esas extravagancias y esto nos permite ahorrar. La austeridad no es un asunto solo administrativo, es un asunto de principios y además nos permite contar con más presupuesto. ya saben que amor con amor se paga, que tenemos muchos años de conocer Baja California Sur nos alcanza el presupuesto. Por eso hemos destinado en dos años 35 mil millones de pesos solo a dar mantenimiento a las carreteras del país. 35 mil millones para que no haya baches para garantizar la conservación en buen estado de las carreteras y lo vamos a seguir haciendo. Por eso me da mucho gusto inaugurar esta ampliación de la carretera en La Paz y tomo en cuenta, tomo nota como lo mencionó el gobernador de sus peticiones en particular lo del libramiento de La Paz. Vamos a revisar el proyecto y vamos a seguir apoyando el desarrollo la creación de infraestructura en Baja California Sur.